... Buenas tardes a todos, gracias por venir. Estamos en la presentación de un nuevo jugador del Elche Club de Fútbol para la temporada 2018-2019. Se trata de Alessandr González, jugador de 25 años que procede de la Sociedad Deportiva Huesca. Donde llevaba dos temporadas y media jugando allí en segunda división A. Donde los primeros seis meses consiguió la salvación. El segundo año consiguió jugar play-off pero no ascendió. Y la última temporada, la temporada pasada, consiguió jugar 31 partidos haciendo un gol y consiguiendo el ascenso a primera división. Bueno, firmamos un jugador para el lateral derecho. Es un jugador potente, fuerte, que nos puede llevar mucha llegada a campo contrario. Además es un jugador polivalente, que tanto lo puede hacer como lateral ofensivo, como también lo puede hacer de extremo perfectamente. Ha sido un fichaje elaborado, trabajado a fuego lento por las diferentes opciones que había en el mercado. Y bueno, finalmente, sabiendo que Alessandr tenía muchas ofertas una vez que terminó su etapa en el Huesca y ascendió, pues bueno, supimos aguantar las diferentes opciones que teníamos primero como su decisión final y al final pudimos conseguir su fichaje. Desde aquí le damos la bienvenida al club. Le deseamos toda la suerte del mundo y que sus objetivos los pueda cumplir con nosotros y que siga creciendo como jugador y como persona. A partir de aquí os dejo a Alessandr para que le preguntéis lo que creáis oportuno. ¿Qué tiempo firma? Firma por una temporada. Cuando queráis preguntar a Alessandr, pedimos turno, por favor. Hola, Alessandr, bienvenido. ¿Por qué el Elche, si tenías más ofertas, por qué te has decidido por el Elche? Bueno, primero que nada, agradecidos con todos. Agradecidos con la oportunidad que me da un club grande. Sabemos la historia del Elche. Y sinceramente yo creo que el proyecto es bastante ilusionante, más allá de muchas cosas que pude haber tenido para elección. Pero finalmente yo creo que hay un grupo sano, hay un gran vestuario, donde a mí los proyectos me ilusionan mucho. Y sinceramente, más allá de saber que el Elche viene de un ascenso, sin embargo, el club como tal, sabemos que es un club grande, que merece estar en primera división, es evidente. Y la verdad que me decido por el Elche, por el proyecto que hay, por la institución, por todo el profesionalismo que exige y realmente que me siento como en primera división. ¿Cómo vienes físicamente? Porque la liga empieza ya, ¿cómo estás? Nada, bastante bien. Estuve entrenando como un preparador físico a la espera de, claro, de una oportunidad. Finalmente estuvimos siempre en conversaciones con Jorge y con la mayoría del personal de la institución a la espera, pero siempre activos. Finalmente, yo creo que, como tú bien dices, la semana que viene hay un partido importante, donde ya estoy con el equipo, ya conozco a la mayoría de los compañeros. La verdad que el filtro entre los compañeros y mi persona ha sido bastante positivo. Estoy muy feliz junto con mi familia. Y realmente ya pensamos en lo que se viene en la primera jornada, que será el Granada. Hola, Alejandro. Bienvenido. Hablado por el equipo de Valencia. ¿Quién es más un lateral que se puede adaptar a extremo o un extremo reconvertido a lateral? ¿Dónde te sientes tú más común? Yo, a lo largo de mi carrera, lo he hecho bastante de lateral derecho, incluso internacionalmente con mi país, con la selección. He jugado la mayoría de los partidos de lateral derecho. Sin embargo, donde me formé a los inicios de mi carrera ha sido como volante extremo. Y muchas veces también he podido jugar de lateral izquierdo, siempre y cuando sea por el bien de la institución, el bien del equipo. Y yo realmente me siento mucho más cómodo como lateral derecho. Al final, siempre he exigido por mi versatilidad de poder jugar las dos posiciones. Y, sin embargo, estoy siempre a la disposición. Como hablé con el cuerpo técnico, siempre a la disposición, siempre en beneficio del club. Como lo he hecho en la mayoría de clubes donde he estado, que siempre he intentado dar lo mejor de mí para aportar mi granito de arena. ¿Es una competencia dura con el técnico? ¿Es una competencia dura con el técnico? ¿Es una competencia dura con el técnico? Sí, seguramente. No solamente él. Como bien dije, somos un gran equipo que tiene mucha fortaleza. Que, sinceramente, el filtro, como lo repetí hace un rato, el filtro entre los jugadores y mi persona ha sido súper positivo. Al final, aquí lo importante es el Elche Fútbol Club y no los nombres. Y, sinceramente, vengo con la mejor disposición. Pablo. Bueno, buenos días. Bienvenido a Elche. Ya comenté, ¿cuál es el mejor ejemplo de cómo los presupuestos no son tan importantes en segunda división? Como un equipo que no partíe nunca como favoritos para conseguir su meta. ¿Cuál es el efecto para poder trasladarlos a razón buena, por ejemplo, Elche? Sinceramente, y siendo muy honesto, cuando he llegado a la institución me he quedado muy sorprendido. Más allá de que jugué aquí hace dos años y cuando logré la salvación con el Huesca. Y ver una casa de este estilo, de un club histórico, me ha dado una pena en aquel momento que no estaba en una buena situación. Sin embargo, el Huesca, sinceramente, agradecido porque me ha dado la oportunidad de crecer. Aquí seguramente que creceré mucho más porque, como bien lo dije, me siento como en primera división. Al final, como tú bien dices, lo del presupuesto no es importante. La segunda división es muy competitiva. Prácticamente hay una segunda primera, por decirlo de alguna manera. Y que, evidentemente, el trabajo dentro de la cancha son 11 jugadores. Más allá de que, económicamente, unos cobren más, otros cobren menos, unos tengan mejores contratos. Siempre somos seres humanos. Yo creo que estamos todos completos. Tenemos dos piernas, dos manos y que dentro de la cancha pueden suceder millones de cosas, que fue lo que pasó el año pasado. Al final, el grupo entendió lo que se quería. Todo iba de la mano y, finalmente, inesperado que el Huesca estuviese hoy en primera división. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntarte, ¿cómo te has visto en este momento en la vida? No, súper bien. ¿Cómo te has visto en la vida? Sí, súper bien. Ayer estuve haciendo un poco de intermitente para poder adaptarme físicamente a lo que ya vienen trabajando mis compañeros, que vienen trabajando tres o cuatro semanas, prácticamente ya un mes. Y, al final, el que se tiene que adaptar soy yo. Hoy ha sido un entrenamiento bastante positivo. Yo creo que he entrado en una dinámica de la que viene trabajando el equipo. Y, la verdad, que me siento bastante a gusto y feliz por estar acá. ¿El objetivo es exclusivamente la permanencia o se puede soñar con lo más? En el Huesca, el objetivo también era la permanencia. Y, finalmente, hoy se habla del Huesca en primera división. Al final, la segunda es muy difícil. Son partidos bastante largos que hay que trabajarlos día a día, cada fin de semana. Lo repito nuevamente, el Che es un club que hoy en día debería estar, evidentemente, en primera división. Pero nosotros siempre vamos a ir paso a paso. Como te vuelvo y te repito, la segunda es muy larga y es muy difícil. Al final, el objetivo principal es evidente que muchos clubes, que el objetivo siempre es la permanencia o pasar de los 50 puntos que siempre se habla para poder lograr el objetivo. En el Huesca, en febrero o en marzo, habíamos logrado el primer objetivo, que era pasar los 50 puntos. Y ya después de ahí habrá un objetivo extra que hay que superar. Evidentemente, todo va de la mano de cada fin de semana. Muy buenas, Alexander. Bienvenido al Elche. En el Huesca coincidiste con un titano, Carlos Capo, no se sabe hablar con él para darte una prioridad. ¿Y cuál es ahora mismo, digamos, tu situación con respecto a la selección de los bravos? Si te vas a perder muchos partidos con el Elche. Además, ¿qué sirve como motivación que este año, inclusive, no hay copa media? ¿Sí sirve como motivación para llegar? Sí, claro. Lo que tú bien dices, apenas he firmado con el Elche, una de las personas que me ha escrito es Carlos Acapo, dándome la bienvenida, porque al final yo creo que es el club de su sueño, de su corazón. Y súper agradecido, como te repito, siempre me he llevado muy bien con mis compañeros, incluso hasta con mi misma competencia. Más allá de todo, somos seres humanos y cada uno aporta su experiencia o su forma de ser, siempre en bienestar del club. Es claro que, bueno, he ido a la selección, estaba en comunicación con el cuerpo técnico, hay partidos amistosos. Es evidente que me gustaría estar aquí, pero cuando es un llamado de tu país, al final siempre es tu país y es tu nación. Sí, es verdad que hay que compensar muchas cosas, porque es claro que vamos a estar aquí un año. No sabemos qué pueda suceder en el futuro, el contrato está por un año, obviamente. Pero sí intentaremos compensar de que no salga perjudicado el club, ni mi persona, siempre en cierta comunicación. Y finalmente, como te digo, la plantilla cuenta con amplios jugadores, que no dependerá solamente de uno o dos, sino de todo un cuerpo técnico y toda una serie de jugadores importantes para sacar. Al final los objetivos están claros y lo principal es la institución. Buenas, Andrés Andrés, bienvenido. Quería preguntarte, ¿cuál ha sido la primera toma de contacto con el cuerpo técnico del ECHE? ¿Cuál fue el primer mensaje que le ha hablado a Pacheta en la actualidad? Nada, estuvimos en comunicación. Es evidente que he hablado primero con Jorge y estuvimos hablando prácticamente mucho tiempo. Ya después, finalmente, he hablado con el míster, súper contento de que trasladándome la confianza en la que depositaba en mí para venir justo antes de firmar, justo antes de concretar muchas cosas. Y ha sido una comunicación bastante entera y bastante buena. Al final he visto que el míster es muy cercano a los jugadores, que eso es muy importante y hasta ahora muy transparente con las cosas que dice, mucha empatía. Y eso es un plus importante para poder adaptarlo lo más rápido posible. Y también quería preguntarte sobre el tema de Venezuela. ¿Cómo crees que está afectando a la situación social del país, a la entidad futbolística, a la selección? Porque hemos visto una clasificación para el último Mundial en la que a Venezuela se le veían muchos partidos que no podía que los jugadores estaban realmente sufriendo un poco la misma por la situación. Sí, bueno, al final es un tema de país, es un tema ya polístico. La verdad que de ahí no te puedo sincerar mucho de lo que pueda suceder. Sí es verdad que era un tema, se conjugaron muchas cosas, cambio de técnico, jugadores que no venían haciéndolo bien en sus equipos y no venían teniendo muchos minutos. Y al final son un montón de cosas, ¿sabes? Se unen muchas cosas, al igual que cuando asciendes o cuando clasificas a un Mundial, siempre de la mano de Dios se juntan muchas cosas para lograr el éxito. Al final lo del pasado es pasado y que el futuro nos espera y es lo más importante en estos momentos.